Granda Chantorillo en distrito Frideg Mistek. Giaplei Alta Puncto havas altezon de 909 de Quim Metro Supermarnivelo. Gia Montopinto estas de la trideca, dudecai accento, la loco de la tradizia conveno de esperanto parolandoi el Chaco-Slovakio, postoes Cejio, cae Slovakio, cae Polando. El Polando conduce a sitio en Montador Savoio, cae Eblas ascedi la monton, ancao persegiate el ferro de Ustroni. Ella Montopinto estas bella panorama al Montaro Vesquidi. El Irloco por turismo excursu estas la proxima urbeta nidek de quije conduca smarkata vojo. La tradizio de Iuna y esperanto reincontijo y estis le novi gita comenze de la 2000 yaro y fare de Varsovia, vento, cae Ceja, esperanto y un laro. Pues te saluton. Saluton, saluton. Granda Chantorio esta sendube uno e la plei visitanta Montopinto de Vesquidi. La chialo estas nenur existo dalla turista i castelloi, set principe ti estaras dudek na un metro in alta turo directe sur la supra de la monto. CTU construajo es disconstruita en 2002. Mi estas Monika el Ostrava Cubo. Grande Chantorio esta sendube uno e la plei visitanta Montopinto de Vesquidi. ¿A ti digo saludos? ¿A ti digo saludos? ¿Qué le dices? ¿Tiene la boca? ¿No? 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 Proxime de la Monta Pinto Staras Turismo Cabano Centro Rie Construita Cittie En la Jaro 1904 Vista al Stenek Al Osrova Club Osrova Saluta 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 el poseedante de la cabana filmes Nian Rincontillo. Así que le damos saludos a nosotros. Saludos? Mi estás de Euroslávo, el Ostrava Club, que vivas en Friland. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperanto, esta historia por mi en el restaurante del pueblo de Biblia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!